Sin saber qué harían en este lugar y quienes se encargarían de realizarla, habitantes del fraccionamiento Ojo Caliente 1, entre las calles de Refugio y Tanque de los Jiménez, sobre siglo XXI, se sienten agredidos y humillados por parte de la autoridad municipal de Aguascalientes al haber autorizado el permiso para la construcción de una estación de gas LP. Van a poner un gas, 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 botano, ¿cómo se llama? ¿Para los carros? No, sí para los carros y para los filtros. Gas LP. Gas LP. ¿Y cuándo empezó la obra? Ya tiene como más de una semana que empezó, pero va muy rápido porque así son ellos, hacen las cosas muy rápido. O sea, el municipio se los autoriza eso. Según ellos, sí. Según ellos, es lógico, si no, no lo estuvieran haciendo. Y nosotros ya andamos investigando quién se los autorizó para levantar la demanda. Nosotros ya tenemos firmas de casi todos los vecinos de por aquí. ¿Qué dice la ley? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, una estación de gas. ¿A qué distancia debe estar de unas casas? Pues supuestamente sabemos que es a 500 metros, pero la verdad ahora ya con las nuevas normas de la ley no sabemos cuánto puede ser. Ese es el problema principal, que la gasera se encuentra a una distancia no prudente con la zona habitacional y pone en riesgo cualquier accidente con el combustible. De acuerdo con la ley del Código Municipal, la instalación de una gasera debe cumplir con lo requerido. Por el reglamento, se habla que no debe haber una zona conurbada a menos de 500 metros de distancia. Entonces, pues, no, no, no estamos conformes con eso. Ayer nos reunimos aquí a las 6 de la tarde, toda la gente que está inconforme, no nomás nosotros de aquí, sino también de aquel lado. Porque tenemos, por ejemplo, aquí pasando la cuadrita, esto es un kinder. De aquel lado hay unas escuelas. Entonces, las casas están aquí, usted está viendo las casas cómo están aquí. Sí, están pegadas. En estos momentos, la obra de construcción se encuentra en proceso de la colocación de una fosa para poner un tanque donde se concentrará el combustible de descarga, mientras en otra área están colocando espacios para locales comerciales. Yo traigo la obra de los locales, la verdad, allá no sabré decirle. ¿Los locales son acá y locales comerciales? Así es, nada más. ¿De qué giro va a ser? No, le desconozco. Sí, 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 no, no sé. ¿Y de aquel lado no sabes qué va a haber? No, la verdad no. No sabes. No. ¿Para cuándo termina la obra? No, nosotros como para dos meses, lo que son los locales. Sin embargo, todo empezó hace años, en que el gobierno municipal de la actual administración interpuso recurso de amparo para echar abajo la autorización de la construcción de la gasera. Aquí lo que no entendemos es quién autorizó el permiso y por qué el mismo gobierno está apelando esta autorización mediante un amparo. Bueno, no sabemos exactamente en qué términos hayan quedado el municipio y ellos porque, pues, eso es lo mismo, son autoridades. Entonces, si entre autoridades están echando la pelota una a los otros, es obvio que hay un permiso del municipio y eso es obvio que ellos dieron la autorización para esta construcción. Entonces, aquí vamos contra el personal, los dueños de la constructora, el propietario de la gasera, quien sea. Y también vamos a ver el asunto pasado. Hay que checar el expediente porque a mí no me suena congruente que el mismo municipio autorice y se revoque y se esté echando la pelotita ahí entre una secretaría y otra. Esto nos afecta a nosotros y sabemos lo corruptos que son las autoridades. Entonces, nos va a afectar esto porque es una distancia muy corta. Aquí hay casas alrededor, aquí atrás de esta cuadra hay un jardín de niños, hay un kinder. Entonces, el amparo lo perdió el gobierno municipal y un tribunal colegiado confirmó el permiso para construir la gasera. Ahora solo les queda a los vecinos recurrir al recurso de revisión en la Suprema Corte de Justicia y vuelva a retomar la sentencia de amparo y se decida si debe o no volver a dictarse sentencia de amparo para revocar el permiso de construcción. Aquí está el testimonio de los habitantes quienes están haciendo justamente su reclamo y eso por hablar de que la gasera presuntamente estaría instalada en este lugar, les afectaría directamente. Hablamos de que está a menos de 30 metros de distancia y eso pone en riesgo su vida. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta, Medina.